La ribera del río Pisuerga Vamos a ver las grandes crecidas que tuvo este río. Esta es la tercera crecida del Pisuerga en este año 2016. Las celerías. Ayer había algo más de agua. Ayer no se veía el borde de piedra y se ve claramente hasta dónde llegaba más o menos ayer a nivel. Bueno, llegamos a las celerías. Mira qué limpias están. Bueno, y las celerías están tan limpias porque hay alguien que se ocupa de limpiarlas. La Asociación Cultural Amigos del Pisuerga y sus miembros son quienes se ocupan de mantener el río bonito, el río limpio. Pero, mira, quiero invitarte a participar, quiero invitarte a que te asocies en esta asociación, Amigos del Pisuerga. La cuota que se paga es bajísima, bajísima. Yo cuando pregunté si esto se paga al mes o al trimestre me dijeron, no, esto es lo que se paga al año. Me quedé sorprendidísimo. Puedes participar de una manera activa, haciendo cosas con los Amigos del Pisuerga, o sencillamente con tu aportación y ayudas muchísimo a que nuestro río se mantenga así de bonito, así de chulo y así de estupendo. Ven a la Asociación Amigos del Pisuerga. Ven a conocerla. Recordad, aquí más o menos desembocaba el ramal sur del río Esguébal. Se ve perfectamente hasta dónde ha llegado el agua ayer. Esos tres escalones de abajo, ayer estaban bajo el agua y hoy ya han salido a la superficie. Bueno, se nota gran diferencia con este mismo paisaje en invierno, ¿eh? Ayer el agua llegaba justo a la cerradura. Se nota perfectamente la línea de la tierra donde el agua se ha arrastrado toda la arena que había, de la anterior crecida. La arena que se llevaron las ríadas de invierno, pues por supuesto que ya ha sido repuesta y la playa está estupenda y lista para gustarse y disfrutarse. Bueno, pues gente tomando el sol en la playa, es poca como se puede apreciar. Nada comparado con aquellos miles de personas que en los años 60-70 acudían a bañarse y a tomar el sol. Y que podéis ver todas esas aglomeraciones de gente en la playa en los vídeos de Don Nemesio Montero. Veníamos paseando hace tres meses. Está justo aquí debajo del puente de la Condesa Hebre. A partir de aquí el terreno sube considerado el de 20 y por eso no está encharcado. Diana, ¿recordáis este punto? Claro, está muy diferente. Vamos a verlo ahora como estaba en el mes de diciembre pasado. También se ven de vez en cuando algún que otro conejito como este que nos acabamos de encontrar. Mira cómo está en verano el embarcadero del club de piragüismo y acordaros de cómo estaba este invierno pasado, a rebosar de agua. Y hoy los piragüistas que quieran subirse a la piragua y dar un paseo tendrán que venir al embarcadero, a su embarcadero. Ya hemos llegado a la desembocadura de Nelkeva. Está dársela que en invierno suele estar sin agua, pues ahora viene aprovechada para darse un buen chapuzón. El Nelkeva, lógicamente, estamos en verano y mucho agua nos trae. Y este es el otro lado de la desembocadura del Nelkeva. Todo verde, todo prehistórico de vida y de vegetación. Y ahí el pisuerga. Ese es el pisuerga. ¡Gracias! ¡Gracias!